El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México cuenta con un sistema financiero sólido y solvente, que fomenta un mayor ahorro y otorga más financiamiento para todos los sectores de crédito gracias a las transformaciones estructurales. Los ciudadanos nacidos en febrero y marzo serán los integrantes de las mesas directivas de casilla en el proceso electoral 2017-2018, de acuerdo con el sorteo del mes que será tomado como base para la insaculación de quienes contarán los votos. La adjudicación de 19 de los 29 contratos para aguas profundas de la Ronda 2.4 podría generar inversiones por 93 mil millones de dólares, además de una producción aproximada de 1.5 millones de barriles diarios, con lo que México podría casi duplicar su producción actual. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de fondos federales en su nivel de banda variable de 1.25 a 1.5%, en lo que marcó la despedida de su presidenta, Janet Yellen. Con la presencia de los competidores Rodolfo Dixon, Robert Franco y Germán Madrazo, la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 se reportó lista para participar del 9 al 25 de febrero. El escritor mexicano Jorge Volpi fue declarado ganador de la 21ª edición del Premio Alfaguara de Novela por su obra Una novela criminal, sobre el caso de la francesa Florence Casset e Israel Vallarta. A unos días de haberse conmemorado el 92 aniversario del natalicio de José Alfredo Jiménez, su hijo presentó el libro, Pero sigue siendo el rey, un encuentro con mi padre, en el que relata un sinfín de anécdotas que tuvo con el afamado cantautor. Notimex. Comunicación global.